Bueno, tristemente, voy con Huberto, hay mucha gente que dice que la popularidad de Maduro ha subido un poquito, las protestas han aminorado y quizás las acciones le están dando la excusa de decir, mira los imperialistas se están metiendo conmigo. ¿Cómo se preparan estas cosas, Huberto? Mira, técnicamente, en la inteligencia, y ellos los venezolanos por supuesto han recibido en los últimos 15 años la asesoría cubana, principalmente en materia de inteligencia. Hay una cosa que se llama Chequeo, un departamento que se llama Chequeo, que trabaja, como dijimos ya la semana pasada aquí, desde la base del sombrero, desde distintos lugares, hackeando, registrando, escuchando, leyendo. Ahora bien, usted agarra, para decirlo técnicamente, para que los televidentes tengan una idea, y hay mucha gente que estuvo en la inteligencia que me está oyendo, usted agarra palabras claves y puede crear una oración. Cuando usted crea la oración, usted tiene... Por ejemplo, por ejemplo. Esto mismo de aniquilar a Maduro, el verbo aniquilar, usted lo prepara y lo tiene ahí, o derrotar. Entonces, ¿para qué? Para que cuando usted redacte el supuesto mensaje de María Corina, sea creíble. Pero en este caso, no es creíble. ¿Por qué? Porque hay una trascendencia de María Corina en la calle, hay un esfuerzo de María Corina y de la oposición muy seria para tratar de derrocar al régimen de Maduro. Pero eso no quiere decir que tú le vas a dar un tiro a Maduro, ni que le vas a poner una bomba. Entonces, ¿qué pasa? Que el régimen está desesperado. ¿Por qué? Porque no haya, como decía mi diala en la pieza, no haya cómo encauzar a María Corina. Hay que buscarle... Entonces, excusa para arrastrarle y meterle en la cara. Claro. Hay una técnica en la inteligencia que es precisamente, para decírtelo de esa manera, la excusa. Yo tengo que buscar una excusa, primero, para que me crean. Y segundo, para poder capturarte o para poder crear un caso. Recuerda que la inteligencia siempre va a crear un caso, se lo va a dar a los que operan para que entonces hagan la operación y trabajen. Pero la inteligencia... Pero eso no era contraproducente contra Maduro, que ya tiene encarcelado Leopoldo López y ahora... No, si fuera contraproducente ellos no estuvieran haciéndolo. Es decir, ellos van a seguir acosando a los principales dirigentes de la oposición o a las principales figuras. Ahora, hay una cosa... ¿Y por qué ha subido la popularidad de él un poco? Sube la popularidad un poco porque mientras pasen estas cosas, y él es el dueño de los medios, él le está diciendo al pueblo que el imperialismo lo está atacando, que los asesinos lo quieren matar, que los vendepatrias lo quieren matar, lo quieren sacar del poder. Y entonces, esa población venezolana, que tiene un porciento muy alto de gente ignorante, sigue creyendo de alguna manera en el discurso. Ahora, antes de llegar a las sanciones, la comunidad venezolana en el exterior, y yo lo repito una vez más, como lo ha dicho Yovandi aquí, tiene que acabar de entender que está infiltrada aquí en Miami, que está infiltrada en Estados Unidos, que está infiltrada en España, donde Venezuela tiene una comunidad. Y eso no es un tipo que le ponen al lado de soplón, son personas muy inteligentes, muy preparadas, sobornadas por el gobierno de Maduro y le pagan por ese trabajo. Yo creo que esto no es nuevo, para integrar un régimen totalitario, lo primero que tienen que hacer, lo hicieron ya, fue apoderarse de todas las vías de comunicación oficiales, después de desinformar y crearse un enemigo, y por tercero, después de esta desigualización, es encontrar aliados dentro de lo que queda en el mundo, que es lo que pasa y lo que le ha dado pie con las sanciones, porque ya Rusia se opuso abiertamente y públicamente a través de Sergey Lavrov en contra de las medidas de los Estados Unidos. Y Hawa ya dijo... Bueno, porque se hicieron a ellos también. Claro, pero ya Hawa dijo que estaban sufriendo lo mismo que estaba sufriendo el pueblo de Ucrania, y que esto era el primer paso para un golpe de Estado. O sea, que están buscando la forma, y cuando a un ciudadano, como dice Hubertomario, que son los que más siguen a Maduro, los sancionados que son Irán y también Rusia son los que están con Venezuela. Obviamente ellos están totalmente desesperados, están desesperados, tienen que hacer cualquier cosa, se les está acabando el dinero, están constantemente ahora tratando de sobrevivir. ¿Tú sabes cuánto está la inflación en Venezuela? La verdad, 180 por ciento. La uno del mundo. La más del mundo. Mira, disculpa un momentito, yo siempre lo he dicho aquí, que Maduro se cae, no por supuesto, por los opositores también y la oposición es importante, pero se cae por la ineficiencia del régimen. El mayor enemigo de Maduro es su régimen y su ineficiencia. Ese país no sale adelante, ni aunque le den mil millones más por día, porque el régimen comunista no funciona. Mira, yo conversaba con Cachito hace un rato sobre este tema, y tiene mucha razón Cachito, ellos engañando ganan. Es decir, por ejemplo, hay que tener en cuenta, no se puede menospreciar, nos ha pasado con la revolución cubana, que hemos menospreciado en algunos casos, y llevamos cincuenta y tantos años ahí. La inteligencia cubana y la inteligencia venezolana, que ahora está asesorada por los cubanos, ellos pueden descubrir algo que sea verdad, o sea, un 50 por ciento de esa verdad, ellos la van a llenar de mentiras, de cosas que son mentiras, y ahí es donde ellos elaboran y crean el personaje. Los escenarios no son diferentes, Venezuela viene de una historia de democracia hace poco. Los escenarios son diferentes, pero los enemigos están ahí en las calles de Caracas, y ellos pueden crear un personaje. ¿Cae Maduro o no cae Maduro? ¿Cómo van las cosas, no? Maduro es su propio enemigo. Maduro si cae, va a caer por una ineficiencia. Si cae, cae por una ineficiencia. ¿Qué pasa? Para él es vital, para la coexistencia dentro del país, y de cara a sus opositores poder coger presa a María Corina, porque implanta aún más el terror. Ahora las protestas han mermado. Pero falta María Corina, María Corina tú la agarras, María Corina ha viajado el mundo, ha estado en todas partes. Estuve en Panamá, estuve en Washington. Ha hecho mucho daño, ella le ha hecho mucho daño a ese régimen. Sí, le ha hecho mucho daño, y aparte tiene mucha gente que la apoya en el Parlamento de Brasil, en el Parlamento de Colombia. Y es una enemiga muy fuerte. En algunos países tiene detractores. Tiene presidentes latinoamericanos, tiene varios presidentes latinoamericanos que no la apoyan, porque hay varios presidentes en Latinoamérica que no comparten, el presidente de México, Peña Nieto, no comparte las cosas de María Corina. ¿Quién más? ¿Por qué? Perdón, ¿por qué? Porque ellos apelan, ellos alegan de que las dictaduras militares han sido nefastas en América Latina, excepto la de Chile, por supuesto, que abogó por una mejor economía, y lo logró. Latinoamérica no está en estos momentos por un paso militar, está por otra cosa. A mí me parece también que una de las influencias que haya crecido la popularidad, pero más que crecer la popularidad, me parece que lo que haya bajado el impacto de las protestas es porque la oposición se ha desperdigonado, porque al sentarse de lo dan con Maduro, parte de la oposición que sigue todavía la mesa de unidad democrática, está por la vía del diálogo, del pacifismo, mientras que han dejado a los estudiantes solos. Y estas dos alcaldías que mencionamos el otro día, Ceballos y Escarano, quizás esto le da como un aire de democracia. Wendy, ¿tú quieres hablar? Bueno, yo creo que aquí hay un cuchillo de doble filo. Número uno, se vio que el 90% votan por las mujeres de los alcaldes, tienen popularidad, pero por el otro lado, le da ese aire. Mira qué democracia hay. Y no, y que son honestas las elecciones. Ok, a ver, yo creo que represión en el régimen comunista es símbolo de que ellos están con miedo y que están débiles. Y lo saben que están débiles y María Corina es una enemiga muy fuerte y por eso han hecho este montaje ridiculísimo, que no tienen ningún sustento, pero que lo hacen pasar como algo muy grave. Yo pienso que si apresan a María Corina, que es lo que parece que van a hacer, me parece que pierde mucho crédito, menos el que tiene ya maduro. Pados y volvemos. ¡Gracias!